Diccionario. Arroba diccionario. Bebé, es un sustantivo en español que se refiere a un ser humano en la etapa más temprana de su vida, desde el nacimiento hasta aproximadamente el primer año de edad. Durante esta fase, los bebés dependen completamente de sus cuidadores para su cuidado, alimentación y protección. Se caracterizan por su crecimiento rápido, desarrollo físico y cognitivo, y por una serie de hitos importantes, como aprender a rodar, gatear y eventualmente caminar. El término, bebé, también se usa de manera más general para referirse a cualquier pequeño infante, independientemente de su género.